En mi cabeza está girando el viento y sé que tengo problemas algunos ¿Qué cosa tan me estoy viendo? A ti te amo como adotado Sin ti yo soy como el Rikimaru, solito en mapa llena de VARTS Para ti soy como Enigma, con Black Hole Mato sin romper los estandards Puedo yo controlar la noche, casi me vuelvo a balanar Yo te busco como Blue Seeker, doy la mitad de vida como Oscar Por la muerte paso como Leori y con Axie iré a tanquear Hasta Roshan no podrá hacer nada, sé que hoy no voy a fidiar Te jalaré a mí como el Puye, de los Crips te daré protección Y con el ultimate de vivir yo me voy a entrar a la acción Pasó el tiempo, ya es tarde, todo en mí yo lo cagué Pero lo que puedo asegurarte, eres más cool que Traxel lo juraré Dime cómo amar a Vindraner para poder olvidar de ti Subir al tigre con la mirada y tocar sus tetas ricas así Omnic Knight no curará mi alma, tampoco Dazzle me puede salvar El Kunka en su gran barco no me puede llevar Tan fuerte como Phantom Lancer, solo tuyo yo seré Tú y yo como Venomanser, si tú mueres yo también moriré Ya están rotas mis barajas y tan difícil armar palabras Y por eso quiero que sepas, yo te amo más que ando atrás ¡Se cuidan!